Mi nombre es Luz Daria Escobar Bahamón, ingeniera industrial y tecnóloga química en productos vegetales, formada como emprendedora en diferentes cursos complementarios con el SENA en turismo rural. Mi familia está conformada por mi esposo, mi hija, mis padres, mi hermana y mi tía. Siempre he sido una apasionada por la naturaleza, me encanta la flora y la fauna de nuestra tierra colombiana. Pasión que me lleva a liderar este proyecto como Finca Agroturística Cerro Gordo. En el año 2019 tomamos la decisión junto con mi familia de iniciar el proyecto de la Finca Agroturística Cerro Gordo, de ofrecer espacios de descanso, esparcimiento, aventura, senderismo, avistamiento de aves, de disfrutar de los productos cosechados y transformados en la finca. Me visualizo liderando la Finca Agroturística Cerro Gordo. Dentro de los próximos tres años, se proyecta como uno de los principales atractivos agroturísticos del municipio de Neiva, generando oportunidades para los habitantes de la región. Además, a nuestros visitantes exaltando nuestra identidad cultural, manteniendo la calidad, el servicio y amabilidad en los productos y servicios ofrecidos, con los más altos niveles de aceptación, reconocimiento y recordación. Uno de los éxitos que he tenido en mi vida, aparte de haber logrado dos carreras universitarias, es haber concretado esta idea como Finca Agroturística Cerro Gordo, verla crecer en infraestructura, en servicio, cada vez con mayor afluencia de visitantes que se van satisfechos con ganas de volver a vivir las experiencias en esta finca. Uno de los momentos difíciles de mi vida se presenta cuando me quedo sin trabajo en el año 2019, contando con competencias y formación académicas altas y sin muchas oportunidades en el sector laboral. Además, en la finca, se tiene la dificultad para su administración debido a que se encuentra ocupada por tres personas de la tercera edad, mi padre, mi madre y mi tía, por lo que se toma la decisión, junto con mi familia, de implementar la finca con vocación turística y prestar mis servicios liderando este emprendimiento, donde se ofrece la oportunidad de vivir experiencias de senderismo, avistamiento de aves, producción y transformación agrícola, como Finca Agroturística Cerro Gordo. La finca agroturística Cerro Gordo ofrece el paquete Aires de Cerro Gordo como pasadilla, de alojamiento, luces de Cerro Gordo con alojamiento en camping, brindando comodidad y privacidad en medio de la naturaleza, con atención y servicio personalizado para todos los gustos y expectativas, disfrutando de una copa de vino, de realizar caminatas, con visita mirador que permite deleitarse con la panorámica a la ciudad de Neiva y al Valle de las Tristezas, entretenerse con el avistamiento de aves, disfrutar de la gastronomía propia de la región, visitar los frutales con los que se fabrica el vino, conocer la huerta casera, plan perfecto que propicia la conexión con el entorno natural tranquilo y equilibrado que ofrece la zona montañosa. En la región podemos identificar que hay otras empresas dedicadas a la misma labor, como son la finca Villa Claudia, los operadores turísticos Viaje Mestur y Río Ceibas. La finca agroturística Cerro Gordo se diferencia por el aprovechamiento de las cosechas en frutas con la fabricación de vino y el aprovechamiento en el servicio del restaurante. El impacto que tiene nuestro emprendimiento en la región es el aporte económico en el sector social con la contratación de personal para cubrir la nómina, dos de ellos son operativos y tres administrativos. Y en el sector agropecuario, con el consumo de los productos cosechados en la región para la atención de los visitantes durante la estadía en nuestras instalaciones. El desarrollo de los servicios en la finca agroturística Cerro Gordo inicia con la publicidad en la página web y en la fanpage de Facebook. Seguido, el cliente realiza la reserva del servicio telefónicamente o por página web. Después se realiza el contacto con cliente aclarando las condiciones del servicio. Posteriormente, llegada a la finca con registro de ingreso y bienvenida con copa de vino. Desarrollo de actividades del día, demostración de la fabricación de vino, recorrido sendero con vista de admirador, almuerzo, descanso en hamacas, avistamiento de aves, visita frutales y huerta casera. Se informa de la proximidad determinada del servicio. Se reciben los equipos suministrados. Se cierra la cuenta con pago de saldo. Siempre la finca ha tenido una vocación agropecuaria porque se ha manejado tanto la agricultura como la ganadería y también especies menores. Que en este momento nosotros estemos dedicados a otra actividad ha sido en razón a que se ha llegado a la conclusión de que los terrenos no son aptos para una agricultura de una mayor envergadura. A pesar de eso, quiero manifestar de que aquí nosotros nos levantamos con café, pero café a la manera antigua, a la manera ancestral y de la cual considero que es la mejor manera de producir un café que de verdad sea el buen café. Queremos como meternos o mezclarle, no solamente a la agricultura, sino a lo poco que se produce, queremos darle un especie también un poquito como a lo turístico, precisamente con el fin de tratar de explicar o de que la gente de la ciudad conozca un poquito de cómo es la agricultura y entonces basándonos a eso poder traer personas de otra parte para explicarles y enseñarles y darle un tratamiento o un conocimiento a las personas de cómo es que se hace eso. Mi idea es que se haga de una manera ancestral, no de una manera pensando en la cuestión económica, desde luego que hay que pensar en lo económico, pero no como a veces pensamos y queremos hacerlo, es de una vez llenarnos y hacer unos grandes capitales. Se puede de pronto hacer unos grandes capitales haciendo o enseñando la verdadera agricultura antigua. Yo considero que si se auspiciara eso y se apoyara eso, yo creo que se podría tener una mejor actividad y una mejor productividad y una mejor alimentación para nuestra juventud y para las nuevas generaciones que vienen. Mi nombre es Enelia Bambón León, fui docente, soy administradora educativa. Cuando me pensioné, resolví volverme a mi territorio, a mi región, porque soy nacida y criada en esta región. Acá producimos vino de uva, naranja, mandarina, guayaba. Y estamos en la experiencia del de limón y choluca. La idea de producir el vino, porque esto viene de nuestros ancestros. Mi papá producía aguardiente y producía vino. Entonces, desde niña aprendimos. Por regla general, cada vino tiene su propiedad. Especial el de uva es un antioxidante. Ayuda a regenerar las células. El de mandarina sirve mucho para la tensión, regular problemas de tensión. El de guayaba, pues yo creo que Palma sabe que es la reina de todas las frutas. Tiene todas las vitaminas y todas las propiedades. El de naranja es también casi parecido al de mandarina. Tiene las propiedades de antioxidantes. Y es muy digestivo.